Vámonos primero con Salmita Hayek y Juan Manuel Bernal, que trabajaron juntos, ustedes se acuerdan, en el 95, durante la filmación de esta extraordinaria película, El Callejón de los Milagros. Y ahora, después de 23 años, se vuelven a juntar por otro proyecto. El actor Juan Manuel Bernal reveló estar a tope con el rodaje de Monarca, serie producida por Salma Hayek para una plataforma digital, y en donde él lleva uno de los roles protagónicos. Bien, va muy bien, estoy muy, muy, muy contento. Estamos regresando de filmar de fuera, y ahorita estamos filmando acá, en esta área de la Ciudad de México, y todavía nos quedan varios meses por hacer. Juan Manuel compartió si finalmente ya logró reunirse con Salma Hayek, una de sus amigas de juventud y ahora líder de este proyecto, con la cual lleva más de dos décadas sin verse. Está filmando en Atlanta, tuve la oportunidad de hablar con ella. De hablar con ella, desearnos toda la suerte y decirnos que está al tanto de todo lo que está pasando, y vendrá en enero a echarnos el ojo y a darnos el visto bueno de lo que estamos haciendo. Estará con nosotros, y bueno, como productora, estará echándole un ojo, esperemos, dependiendo de sus tiempos, porque está filmando. Se me antoja un proyecto dirigido y auspiciado y el espaldarazo de Salma Hayek, como que dijo Juan Manuel Bernal. Oye, ya tenemos el antecedente de lo que hizo Salma con la película Frida, nominada al Oscar, y ella se metió en absolutamente todos los detalles de cualquier proyecto que realiza y de una forma extraordinaria. Muy cómplica. Hoy hay que ver otra vez El Callejón de los Milagros, ahorita que, ¿no? Una de las películas más importantes del cine mexicano. Exactamente. Y rápidamente, El Monarca se trataría sobre la élite, ya sabes, la élite mexicana, donde hay mucho dinero, poder, pero también se ve un momento de corrupción, de violencia, entonces se van a tocar temas que son muy importantes y que al público le gustan, entonces va a estar muy buena esta película. Y aparte con estas actuaciones, ¡guau! De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.